Natalia ha participado en gran variedad de producciones colombianas. Incursiona en la televisión en el año 2003 en la serie Pandillas, Guerra y Paz. Más tarde es presentadora del programa infantil Club 10. Luego participa en las novelas Las Profesionales, Muñoz Vale por Dos y Bermúdez de Caracol Televisión. Es protagonista del cortometraje El Elefante Rojo, ganadora mejor película y dirección del New York School of Visual Arts en 2009. En 2010 interpretó a Fabiana Medina en la serie Isa TK más de Nickelodeon. En 2011 realiza una sobresaliente actuación con el personaje de Ana Lucía Giraldo, una joven boxeadora lesbiana. En la novela del canal RCN Aman Olimpia, en el 2011 se radica en la ciudad de Nueva York para estudiar en la prestigiosa Escuela de Actuación de Lee Strasberg. Realiza varios cortos comerciales. La serie web Just Moved In dirigida por Clementine Cairol y la película Chess del francés Michel Cosma, actualmente se encuentra en la tercera temporada de la serie Cumbia Ninja para Fox en donde... Comparte set con su también compañero de Isa TK más Ricardo Abarca y con Brenda Asnicar. Patito Feo. Participó como Florencia Guerrero en la versión colombiana de la serie Argentina Dulce Amor para... Caracol Televisión y hace parte de la película Desterrada de Diego Guerra. Protagoniza en 2015 la serie Lady, la vendedora de rosas, producida por Teleset para Sony Pictures Television con gran éxito en todo Latinoamérica al ser emitida por Netflix, RCN y Univision. También hace parte de la compañía Exilia 2 Teatro, una de las más importantes de la nueva escena teatral colombiana.